Después de nueve años de la intervención de la Secretaría de Educación, el Gobierno Nacional devuelve su administración a la Gobernación del Chocó. La normalización de la prestación de los servicios educativos, el pago de no mitad tiempo, la ejecución de los procesos jurídicos de acuerdo al COMPES de 2014, fueron los motivos para que el Ministerio de Educación diera fin a la intervención educativa del Chocó. El Ministerio dio a conocer mediante resolución que a partir del 4 de enero de 2018, la Gobernación asumirá la competencia administrativa de la educación y el Ministerio realizará acompañamientos en temas coyunturales como la calidad educativa, la contratación jurídica, cobertura, entre otros.